La noticia nuevamente depositaron la tanda para el bienestar a los becarios de el programa de jóvenes construyendo el futuro el día de hoy 3 de julio me lo han hecho saber varios seguidores a través de el canal de youtube y bueno si ya recibiste este depósito el día de hoy agradecería me lo hagas saber aquí debajo del vídeo en la cajita de los comentarios y si no lo has recibido también te agradecería me lo hagas saber para informar a los becarios de más becarios egresados que están en espera de su depósito hasta el día de hoy la encargada de las tandas ha mencionado que tarda 5 días hábiles después del envío de los cursos y de la solicitud del microcrédito sin embargo no se ha visto reflejado de esta manera ya que varios becarios han comentado que les ha tardado 2 semanas 3 semanas 1 mes aproximadamente y bueno como puedes observar aquí ya tenemos reflejado el depósito la transferencia de los 6 mil el día 3 de julio y por concepto de la secretaría de economía espero esta información sea útil para ti por favor déjame tus comentarios regálame un like comparte este vídeo con tus amigos y conocidos para informar a todos y no olvides que en el primer comentario de este vídeo te dejo el enlace de mi página web donde vas a encontrar respuesta a la mayoría de tus preguntas relacionadas con este programa y voy a y bueno por ahora sería todo nos vemos en la próxima chao y